¡Muy buenos días equipo! Una clase más de Pilates. Me llamo Teresa, todos ya me conocen que las clases de Pilates y vamos a comenzar ya directamente. Bueno, supongo que ya habéis hecho el calentamiento, que ya subí la semana pasada y habéis puesto música, vosotros podéis quedar en pijama si queréis, ya lo sabéis y vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a trabajar posturas laterales, vamos a hacer unas cuantas posturas laterales. Además del calentamiento que ya hemos hecho, voy a trabajar un poquito ahora, voy a calentar un poquito el costado. Comenzamos. Vale, abro las piernas, más o menos, mano izquierda en jarra y venga, va. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me quedo, venga, la otra en otro lado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me quedo, suelto hombros, me voy de lado a lado. Muy bien. Estiro, llevo las manos atrás y estiro. Bajo y estiro, estiro todo lo que yo pueda. Suelto los hombros. Vale, vuelvo a abrazarme. Vale, ya directamente, ¿eh? Nos vamos a tumbar en la colchoneta. De lado, ¿eh? Posturas de lado. Muy bien. Me coloco, ¿eh? Me pongo cómoda, pongo la mano en la colchoneta, estiramos piernas. Vale, vamos a trabajar hoy estas posturas de lado con los pies en flex, ¿vale? Así estiramos glúteos, ¿eh? Y un poquito aquí el aductor, ¿vale? Pongo las dos piernas, ¿eh? Flex y yo hago pocas repeticiones que vosotros ya sabéis que tenéis que hacer todas las que necesitéis. Y comienzo. Un, y bajo despacio. Dos, y bajo de aquí, ¿eh? Tres, no llego abajo, ¿eh? Para que esté en tensión. Y cuatro, y me quedo. Muy bien. Vale, si he hecho mucha, ya sabéis, me redondeo, me llevo las rodillas al pecho y estoy un poquito a la espalda. Vale, me quedo los dos pies juntos. Hoy ya os digo, vamos a trabajarlo en flex. Siempre lo trabajo en punta, pero también se puede trabajar en flex, ¿vale? Y no llego con los tobillos al suelo. Mira, es uno sin llegar, y así os siento el rato. Dos, tres, cuatro, y me quedo muy bien. Vuelvo a llevar las dos rodillas al pecho, ¿eh? Si lo necesito, porque he hecho muchas repeticiones, y cambio de lado. Muy bien. Sí. Me tumbo, me coloco, ¿vale? Para que ya estoy cómoda, ¿eh? Colocada cómodamente. Muy bien. Estiro piernas, mano en la colcho, y comenzamos. Bueno, y bajo despacio. Dos, tres, y cuatro. Muy bien. He hecho muchas repeticiones. Me redondeo y estiro. Vale. Vuelvo a estirar. Pongo los dos pies en flex. Mano preparada, activo, activo, y subimos. Uno, sin llegar abajo. Dos, tres, y cuatro. Muy bien. Me llevo las rodillas al pecho. Si he hecho muchas repeticiones. Muy bien. Y seguimos con posturas de lado. Vale. Cambio de lado. Me voy al otro lado. ¿Eh? Muy bien. Me vuelvo a colocar. En esta, en esta, pongo la pierna de abajo flexionada, para tener más estabilidad, ¿eh? Y mano en la colcha, como siempre, ¿eh? Me voy a poner un poquito más para adelante, que no voy a tener sitio. ¿Eh? Que me veáis. Muy bien. Aquí se me ve. Vale. Muy bien. Sí, tengo sitio. Vale. Comenzamos con este. Mano en la colcha. Estoy cómoda. Muy bien. Bien. Subo en flex. Cuando estoy arriba, giro la pierna y bajo en punta recta. Sin llegar abajo. Pongo en flex. Subo. Giro. Y tensión en todo el doctor glúteo. Giro. Subo. Y bajo. Y bajo. Ay. Todas las que sois alumnas mías. Yo las he hecho un montón de veces y todas las hacéis muy bien. Venga, va. Giro. Muy bien. Voy a hacer uno más. Subo. Giro. Y bajo. Estoy estirando todo lo que es cadena. Glúteos. ¿Eh? ¿Eh? Adductores. Y trocánter. Vale. Llevo otra vez en la rodilla. Vale. Suelto. Me vuelvo a poner en mi posición. También me puedo poner así, ¿eh? Si me es más cómodo ponerme así, pues me pongo así. Vosotras buscáis la postura más cómoda. Este es un trabajo de aquí hacia abajo, ¿vale? Muy bien. Subo en flex. Cuando estoy aquí pongo punta y estiro a tope. Cambio a flex. Estiro. Cambio y otra vez atrás. Muy bien. ¿Eh? Sigo. Sentid qué es lo que estoy trabajando en cada movimiento de flex y de punta. Venga, uno más. Estiro. Muy bien. Y me quedan unos segundos. Puedo llevar las dos rodillas al pecho si lo necesito porque he hecho muchas repeticiones, ¿vale? Vale. Último de este lado. Muy bien. Pongo los dos pies juntos. Vale. Llevo. En punta. Flexiono. Estiro. Venga. Este que nos cuesta tanto. Hoy lo hacéis conmigo. Venga. Hoy no dirijo la clase. Hoy simplemente la hago con vosotras. Estiro. Llevo el pie atrás. Cuando el glúteo está fuerte, flexiono la pierna y estiro aquí delante. Venga, va. Uno más. Atrás. Flexiono y estiro. Y me quedo. Y flexiono las dos piernas. Me la llevo al pecho. Muy bien. Vale. Estirado. ¿Eh? Ya sabéis que yo para aquella clase se amena los hago menos repeticiones. Me quedo todas las que necesitéis. Y cambio de lado. Me pongo de lado. Venga. El otro lado. Muy bien. Me coloco. ¿Eh? Tengo que estar cómoda. Comenzamos. Vamos. Pongo el pie. ¿Eh? Subo el flex. Arriba. Giro y bajo. Uno. No llego abajo para estar en tensión constantemente. Venga, va. Dos. Muy bien. Venga, va. Me tomo mi tiempo. Bajo. Pongo flex. Venga. Me tomo todo mi tiempo para sentir qué es lo que estoy trabajando en el cuerpo. Con tensión. Venga. Último de este. Par. Y bajo. Y me quedo. Llevo las dos piernas. Redondeo todo lo que yo pueda. Muy bien. Seguimos. Subo el flex. Cambio. Y glúteo súper tenso. Cambio. No hay ninguna prisa. La cuestión es que nos beneficie. Aquí no estamos en un ranking ni vamos a ganar un premio. Ahí. Atrás. La cuestión es que nos beneficie en nuestro cuerpo. Sigo. Glúteo. Ahí. Me tomo mi tiempo. Adelante. Otra vez. Muy bien. Muy bien. Me quedo unos segundos. Si he hecho muchas repeticiones, es... Ahí. Muy bien. Flex y redondeo. Seguimos. Estiro piernas. Vale. Muy bien. Llevo el pie atrás. Flexiono. Estiro. Y venga. Tensión. Cuando estoy aquí. Flexiono. Estiro. Y sigo. Sin correr. Hay que sentir lo que se está trabajando. ¿Vale? Estiro. Ahí. Sigo. Y uno más. Estiro. Y estiro. Muy bien. Me llevo las dos rodillas al pecho. Estiro y redondeo un poquito la espalda. Presiono el vientre contra las lumbares y me quedo. Y estiro. Uno. Uno. Dos. Y tres. Y me quedo. Muy bien. Ahora, para terminar de desbloquearnos todo el cuerpo, porque este ejercicio ya sabéis, mis alumnas, que desbloquea todo el cuerpo, vamos a hacer el ejercicio que yo lo llamo el gato de helado. Entonces, para si alguien que no es alumno mío quiere saber por qué lo llamo el gato de helado, es porque hago todas las formas del gato. Hago con cava y con besa. ¿Vale? Hago los dos movimientos, pero un estiramiento que estiro todo el cuerpo, ¿eh? En general el gato lo que estira, lo que más trabaja es la lumbar, es la espalda. No, con este vamos a trabajarlo todo. Todo, ¿eh? Es un ejercicio que yo hago cuando tengo poco tiempo en la clase y quiero terminar de desbloquear la energía. Muy bien. Pongo la mano. Pierna de abajo flexionada. Me cojo el empeine del cuerpo, ¿vale? Estiro. Venga, estiro hacia atrás. Arqueo todo lo que pueda. Uno. Dos. Tres. ¿Eh? ¿Me voy hacia atrás? Pues no. Me pongo aquí. Estiro. Uno. Dos. Tres. Estiro. Y redondeo todo lo que yo puedo. Presionando el vientre. Uno. Dos. Tres. Estiro. Llevo otra vez. Redondeo. Venga, uno más yo. Vosotros todos los que necesiten. Y redondeo. Muy bien. Muy bien. Me quedo. Cambio de lado. Vale. ¿Eh? Me coloco. Pena flexionada o estirada. Ya sabéis que a mí flexionada me da más estabilidad, pero también hay gente que le da más bien estirada. Esto ya cada una. Venga. Arqueo. Redondeo. ¿Eh? Más o menos cuento los tres segundos de cada... Otra vez. Arqueo. Redondeo. Y uno más. Arqueo. Y redondeo. Muy bien. Me tumbo. Me llevo las dos rodillas al pecho. ¿Eh? Estiro todo lo que yo pueda. Estiro la pierna. Estiro la otra. Muy bien. Muy bien. Dos más. Uno. Y uno más. Dos. Vale. Me levanto. Muy bien. Me levanto. Despacito. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Equipo. Hoy la clase ha sido un poquito más fuertecita. ¿Eh? Ya sabéis que, ya os lo dije en el vídeo anterior, voy a meter una de más relax ya la próxima que hago a la semana que viene. Sea un poquito de más relax, pero la verdad es que nos gusta relajarnos también, ¿vale? Vosotros vais haciendo todo el repertorio que voy subiendo. Primeramente siempre el calentamiento y luego termináis a la que os guste la relajación con las que ya voy a poner la semana que viene. Que tengáis muy buen día a todos, que estéis todos súper bien, ¿eh? Y que nos veamos pronto.